¿Qué es la religión? Sino que es siempre una profecía y una creación del futuro. Y a mí me gustaría que entendiéramos esta palabra bien porque, como hemos dicho tantas veces, si este año lográramos que esta palabra sonara como toca, habríamos hecho un magnífico curso y saldríamos de aquí con sobresaliente todos. Se trata de la palabra religión. La palabra religión es responsable de mil cosas, como decía Martin Buber, por ejemplo. Y la palabra de Dios, además, ha paralizado infinidad de brazos, por un lado, y ha puesto en marcha infinidad de desastres, por otro lado, y algunos aciertos, evidentemente. La religión, que es nuestra relación con Dios, ha tenido en el hombre momentos de vanguardia. Pero normalmente la religión se ha constituido, como hoy, en aquel lugar de refugio de personas que no tienen por venir. O como decía Marx, mucho peor todavía, la religión es propia de niños, de mujeres y de viejos. De niños porque todavía no son hombres, de viejos porque ya no son hombres, y de mujeres porque ni son ni serán hombres nunca. Yo quiero deciros que aquí tenéis a Lili Álvarez, que está aquí, y que hace una buena serie de años, más de 50, que ya empezó con estas cosas aquí en España. Curiosamente, este país nuestro, que es tridentino por tantas razones, y clerical por muchas otras, ha producido gentes, no muchas, como Lili Álvarez, que en momentos dados, proféticamente y avanzadamente, fueron soltando voces o semillas que ahora se llenan de ecos y de resonancias, y que están llenas de profecías. Los que no conozcáis sus libros, ya los preguntaréis al profesor o a quien sea, y hace falta que se lean estas cosas, porque por lo menos, no tendremos el complejo de pensar que vamos por la vida arrastrados por el tren de la historia. En muchos momentos hemos sido la máquina del tren, y en algunos momentos, como hoy, podemos seguir siendo todavía la máquina del tren. Volvamos, pues, a nuestro tema, que justamente es y toca lo que estoy diciendo de esta señora que nos acompaña. Primero, si la religión ha sido, durante mucho tiempo, el lugar de refugio de gente completamente devastada o sin porvenir, eso es verdad. Y la religión ha ofrecido un amparo y un refugio a esta gente. Gente, como diría Freud, por ejemplo, con una neurosis obsesiva, gente con devastaciones espirituales o materiales, o gente sin porvenir de ninguna clase. Y esta gente es la que se pertrecha en la religión y la que más duramente defiende las fronteras inmóviles de la religión. Por eso decía, la palabra religión es que estoy dándole vueltas para no atacar directamente. La palabra religión es funesta en estos casos, porque la palabra y su contenido, que ahora veremos, que no es el que ellos dicen, la palabra y su contenido está siendo manipulada a lo largo de la historia, pero hoy concretamente, y en este país concretamente, y en Europa en general, está siendo manipulada la palabra religión por aquellos que no quieren que la religión cambie. Es decir, por aquellos para los cuales la religión es un seguro. Es decir, para aquellos que de la religión viven, es decir, para aquellos que si la religión no fuera útil, no la tendrían. Y la religión no es útil. Para nada. Creer no significa nada ni sirve para nada. No creemos en Dios porque no sirve. Es una visión de Stuart Mill en el siglo XIX y de toda la escuela francesa, inglesa, utilitarista, y de Comte luego en Francia. Esto es una barbaridad. Si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque hace de guardia de tráfico. Y si Dios no estuviera, nos atropellamos todos. Venga, hombre, venga, venga. Dios ha sido feliz toda la eternidad sin dirigir ningún tráfico. Y ahora sigue siendo tan feliz porque no dirige ningún tráfico. El tráfico, en su minoría, es un tráfico libre y sabe por dónde va. En su mayoría, no sabe por dónde va. Y ese tráfico que no sabe por dónde va, en su mayoría, está dentro de la religión. Ya vamos diciendo cosas, ¿verdad? Sí que lo está. Pero la religión no es justamente esto. No es justamente esto. Y empecemos la lección. Dije el otro día, e insisto mucho hoy para que lo sobrepasemos de una vez, que cuando Dios se vino a la tierra y se hizo hombre, en Jesucristo. Ya noten la realidad. Es decir, que si religión es el hombre que se junta con Dios, esto se ha dado de hecho y concretamente una vez en la historia, de una forma visible y explosiva, y es en nuestro Señor Jesucristo. Dios ha entrado en el hombre, o el hombre ha entrado en Dios, es igual. Y ha entrado de tal manera que ya, en Jesucristo y en nosotros, proféticamente, no hay frontera. No se puede decir dónde termina el hombre y dónde empieza Dios. No. Dios no empieza nunca. Dios sí empieza. Empieza muchos billones de años antes que yo. Y Dios, sin embargo, está dentro de mí. Es decir, Dios no empieza ni el hombre termina. El hombre termina en el infinito. El hombre supera infinitamente al hombre. El hombre termina en el infinito. Y el infinito es Dios. Pero el infinito, que es Dios, empieza en las cosas más pequeñas, en la raíz del ser, en el hombre también. Es decir, no hay frontera ninguna. Esta es la religión. Pero está claro que esto, en Jesucristo, como veremos, se dice de una forma dinámica. Esto que digo no está hecho, se hace. No es un factum, es un fieri. Se está haciendo. En nosotros, Dios y el hombre no tienen frontera. Y el hombre crece en Dios. Y Dios empapa y se mete por los sótanos del hombre. Pero esto es dinámico cada vez más. Por tanto, cualquier sistema religioso que nos diga, esto ya está, Dios está en ti y ya está. O Dios está en ti por este lado y por otro y nos señale las fronteras por donde Dios está en nosotros. Esta religión no es religión de ninguna clase. Es una prostitución de la religión. Pues Jesucristo que vino y que nos señaló que ya la frontera está borrada y que no hay riberas, no hay arenas entre el mar y el cielo. Todo se confunde en el hombre y en Dios. Llegó al mundo Jesucristo y canonizó todo el esfuerzo del hombre. Eso es fundamental. No vine a borrar, a destruir, sino a dar plenitud. Non veni legem solvere, seta dimplere. No vengo para borrar la ley, lo que hizo el hombre en su esfuerzo desde las cavernas hasta hoy, diría Cristo. Vengo a tirar de ello, a darle plenitud. Es decir, todo lo que el hombre ha hecho, yo lo engancho y tiro para arriba. Es decir, yo lo aceptaba todo. Todo. Incluso la lastimosa y lamentable historia de la humanidad, que en el fondo es un esfuerzo equivocado a veces, pero es un esfuerzo significativo porque tiende hacia Dios. Cristo lo canoniza todo. Pero, tres cosas no perdona nunca. Ya las dije, pero les vuelvo a poner porque hoy otra vez se ponen de moda. ¿Y cuáles son estas tres cosas que Cristo no perdona? Fíjense que la religión de la cual hablamos hoy, que pintamos otra vez, este es Dios y este es el hombre, es Dios y el hombre colgados, la religión tiene tres manifestaciones en toda la historia del hombre. Toda religión, como hoy todavía, tiene tres vertientes. Primero, una vertiente teológica o lógica, más fácil. Es decir, toda religión enseña algo. Y por el enseñar y el transmitir ciencia, la religión se determina. Yo digo, yo creo que Dios son veinticuatro. Si esto es religión, esto puede no ser religión. Los disparates no son nunca religiosos. No porque la religión no admite disparates, sino porque la religión es la ciencia del ser, de la presencia del ser en el ser que pasa. Pero, en fin, yo digo que Dios son veinticuatro. Ustedes ya saben que, por la parte lógica, es decir, por la teología, yo soy politeísta. Ya está. Si yo digo, yo para mí Dios es uno, usted es monoteísta, todavía no saben de qué, puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser cristiano. Pero si yo digo, no, para mí Dios es uno, pero lo veo, lo veo tres en uno, o uno en tres, este puede ser cristiano, es monoteísta, pero tiene algo de la Santísima Trinidad. Bien. Toda religión es una lógica, es decir, un saber. Los sabios de la religión. Segundo, toda religión conlleva una ética, es decir, una moral, un comportamiento. También, otra vez, cuando alguien habla de un comportamiento determinado, habla siempre de moral religiosa. Yo no mato porque mi religión me lo prohíbe, o porque ya he llegado a la conclusión de que no hay que matar. También es un tema religioso. Muy bien. Y cuando en la religión, los que cumplen la ética, es decir, los que se comportan moralmente, se traducen en una forma de vida, un club, entonces salen los santos. Y tercer punto, la religión, además, siempre está gobernada, se llama la jerarquía, por los sacerdotes, una casta sacerdotal. Y toda religión la tiene. Y además, suele ser, de todos de los tres, el lugar de refugio de la parte más conservadora o integrista, la casta sacerdotal. ¿Por qué? Porque son los dirigentes, es decir, el partido que gobierna, insustituiblemente, como en otros países, un partido que gobierna, y que gobierna de forma que manipula la lógica y la ética. La casta sacerdotal es la que dice cómo hay que pensar, la casta sacerdotal es la que dice qué es lo que hay que hacer. Bien. Y entonces salen de aquí los sacerdotes. Es decir, que en toda religión hay sabios, los teólogos, hay santos, gente que cumple la ley, arraja tabla, y hay sacerdotes. Es típico de todas las religiones de la tierra. Bueno, pues Jesucristo, que lo aceptó todo y lo perdonó todo, no dejó en toda su vida de atacar estas tres realidades. Lo único que ataca. Es decir, que es un revolucionario radical en la religión, no como dicen otros en política. Jamás se metió en política. Ni quiso ser rey y ya cuidó ante Pilato, que era el representante de la política, de decir, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. De política nada. Ni hay que meterse siquiera. Menos mal que ni aparece aquí, aunque en otros sitios sí aparece. Bueno, pues fijémonos bien. Primero, los sabios. Jesucristo la tiene siempre contra los escribas. Los escribas son los notables del país, los que dan cuenta del saber teológico. Y Jesucristo no perdona a los escribas, tanto que los escribas al final gritarán para su muerte. Segundo, los santos, los que cumplen la ley a rajatabla, estos se llamaban entonces fariseos, hoy los llamamos santos. Cristo es implacable, la tiene siempre contra los fariseos. Pero segundo, es que además los provoca. Procura hacer milagros en sábado para que los fariseos se fastidien y griten y entonces los humillan. Los provoca. Y en segundo lugar, además de provocarlos, pone parábolas sobre ellos. Un día subió al templo un fariseo y le oraba así al Señor, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Y era verdad. El Señor pinta al fariseo, no es que él, como hacemos los malos predicadores, nos fabricamos el hereje a nuestro gusto y luego lo matamos ante el público. Esto es muy fácil. Hablar de Lutero, de un Lutero que tú te inventas y lo troceas delante de los demás, esto es muy fácil. Lo difícil es atacar a Lutero como es. Esto es otro tema. Pero los predicadores tenemos recursos, nos fabricamos el hereje, cuando se lo bien montadito, a verán ustedes lo que hago, plas, 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 te golpe bien dado y le monta al hereje. Qué sabio es, qué sabio es el predicador y qué tonto era el hereje. Claro, se lo ha fabricado él. El hereje no era así, ni mucho menos. Para ser hereje se necesita mucha estructura, ¿eh? Mucha estructura. Los tontos no son nunca herejes, ¿no? Los listos, listos tampoco, pero los de en medio pueden serlo. Jesucristo no se inventa el hereje, lo describe. Subió a un fariseo, noten, un santo de hoy al templo y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás y no lo era. Lo nombré. Un santo, una cúspide en la religiosidad de Israel. Yo cumplo los sábados y los cumplía, la ley. Yo doy diezmos al templo y se los daba. Yo cumplo la ley y me la sé de memoria. Él la sabía de memoria y Jesús sentencia y éste no bajó justificado a su casa. Es decir, éste está en pecado mortal. Los santos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo están en pecado mortal según Cristo. Es decir, todos aquellos que cumplen la ley por cumplirla o para gloriarse de cumplirla son peores que los que la cumplen y que los que no la cumplen. No lo saben los santos, ¿verdad? Pero basta acercarse a un santo. Hay santos que son maravillosos, muchos, muchos. Pero hay otros que son insoportables y el mundo está lleno de santos insoportables. Contra estos ataca Jesús siempre. Siempre. Y hay que tomarlo en serio. No se trata de los santos del Antiguo Testamento. Todos aquellos que hacen de la ley una estructura inconmovible la cumplen a rajatabla y se presentan como grandes cumplidores, estos atacan siempre. Es decir, hacen intolerable la ley. Hay de vosotros, fariseos, que denunciáis la mota en el ojo ajeno y tenéis la viga atravesada en el propio. Esto es el fariseo. ¡Ay, parece mentira! ¿Qué? ¿Y él qué? Él hace un ídolo de la ley. Hacer ídolo de la ley, moral, Cristo lo ataca. Y segundo, la casa sacerdotal que es la peor de todas porque ya sabéis que estos son los responsables de que Cristo muriera en la cruz. Estos le mataron. Es decir, esto parece revolucionario en sí sin más. O sea, que Cristo, que lo perdona todo, justamente las tres estructuras fundamentales de la religión las ataca implacablemente toda la vida y al final muere a manos de estas tres estructuras. Los estivas, los fariseos y los sacerdotes. Cosa que sucedería hoy, evidentemente. Los teólogos, los santos y los curas matarían a Cristo si volviera. Esto es evidente. ¿Pero esto qué significa? Esto significa mucho más de lo que parece y sobre todo mucho más de lo que superficialmente se dice. ¿Por qué Cristo se ensaña toda la vida y se carga justamente las estructuras de la religión? Pues por esta razón, porque la religión no tiene estructuras. Pues ya está. Ya está. En vez de decir la religión no tiene estructuras, Cristo, que es oriental, dijo traedme las estructuras de la religión. Se las pusieron delante y se las cargó. Es lo mismo. O sea que la religión no tiene... No. Esto quiere decir que todo esto pueden ser medios para llegar a la religión verdadera, pero cuando se hace un fin, cuando los teólogos hacen del saber el fin de la teología, están prostituyendo la religión. Los teólogos son medios para llegar hasta Dios. Segundo, cuando de la moral... Esto es más delicado porque es más cristiano. El defecto es más cristiano. Cuando la moral se constituye en meta, es decir, en término, ¿yo para qué estoy hecho? Para cumplir la ley a rajatabla, para santificarme con ella y a través de ella salvarme. Cuando haces así, bueno, salvarme es propina mía y sale mal. No. Yo estoy aquí para cumplir la ley. No estamos aquí para cumplir la ley. No dio la iglesia una ley y es que hay que cumplir. Esto se pregunta. Pues sí, pero no se puede parar aquí. Si tú haces de la ley un tope, eres un santo como los fariseos y no estás justificado. Y no son los sacerdotes, el papa, los obispos, los sacerdotes, no son los maestros de la vida espiritual. Si esto termina en ellos, no lo son, ni lo pueden ser. Por tanto, la estructura no es más que un medio. Aquellos que se instalan en la estructura y se quedan en ella, hacen del medio fin, con lo cual pierden el viaje. Pierden el viaje. Habrá que decir ahora, una vez que hemos enliquidado esto, preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿A dónde apunta la teología? Porque hemos dicho que no termina en sí. ¿Y a dónde apunta la santidad? Digo que estoy más delicado porque todos creemos que el santo es santo porque es santo, y que hemos nacido para ser santos, para santificarnos, por la santidad de la ley, para ser santo, para la santidad. Bueno, el santo no es santo porque es santo ni para ser santo. Ser santo es para algo. ¿A dónde va esto? ¿Y los curas? ¿No son curas para estar ahí disfrutando de sus cátedras o de su posición privilegiada? No, no lo son. Conducen a algo los curas. Cuando esto se absolutiza y los curas dicen nosotros somos, ya están excomulgados por Cristo. Mejor dicho, ellos mismos se excomulgan porque matan a Cristo. Cuando el santo dice yo soy santo y la santidad es la meta, sin más. En cierta forma lo es, pero hay que entender ahora la palabra que ataca a Cristo. Cuando la santidad es farisaica, se instituye en demostración de santidad, no está bien porque no es meta la santidad y la sabiduría tampoco. Digo que si Cristo se carga, las estructuras visibles de la religión, que notemos bien, son constantes en toda la región de la tierra. Toda religión de la tierra tiene una teología por mínima que sea, una moral por mínima que sea y una estructura sacerdotal. Toda teología. Toda. Y como ven, esto es tan estable y tan paleolítico, es decir, tan hereditario en nosotros que incluso el cristianismo tiene estas tres estructuras que son esenciales. Pero ahora, sorprendentemente, cuando viene el gran, no sé, el gran profeta, el gran habitado por Dios que es Jesucristo, que lo recibe todo y lo acepta todo y lo lleva a plenitud, cuando se tercia algo que estropea ese camino del todo a la plenitud, como pueden ser estas tres estructuras, las desmonta, implacablemente. Porque si no, todo aquello que venía desde la antigüedad del hombre pararía en estas tres barreras que hemos puesto aquí. Y por eso dice, como son barreras que estorban y lo viejo ha de continuar siempre hacia adelante con la punta hacia lo nuevo, hay que tirarle barreras que estorban. Por eso las tira. Y las tira para ir a dónde. Y ahora ya, lo que, lo más importante no es precisamente la punta que es la punta